Los invitamos a un viaje virtual que les mostrará las herramientas para disfrutar y descubrir toda la riqueza que la UNAM genera día a día a través de Toda la UNAM en línea. Nuestro viaje comienza en tu casa, oficina, aula o en la palma de tu mano. Ahí podrás consultar el conocimiento generado por la universidad. El programa de Toda la UNAM en línea refleja el esfuerzo de los universitarios por compartir el conocimiento a través de textos, imágenes, audios, videos y diversos materiales que conforman el vasto acervo de recursos digitales creados por la comunidad universitaria para el mundo. Ahora te invitamos a conocer algunos ejemplos de recursos que la universidad ha creado para ti. Iniciamos con la Biblioteca Jurídica Virtual, una muestra de la apertura informativa en la universidad. A mí me tocó integrar el grupo que generó el proyecto de la Biblioteca Jurídica Virtual. Este proyecto lo que pretendía es poner a disposición de una gran serie de estudiosos, no solo en el país sino en todo el mundo, de materiales que de otra manera no hubiera sido posible que llegaran a ellos. Esta investigación de alto nivel se producía en papel y al mismo tiempo que mandábamos a partir de 2001 el material a la imprenta también se mandaba al medio digital para su publicación a través de Internet. En toda la UNAM en línea se difunde globalmente el quehacer universitario, se transparenta su producción y se retribuye a México con nuevos conocimientos y avances científicos en agradecimiento al apoyo y confianza que la sociedad mexicana le ha otorgado a la universidad a lo largo de toda su historia. La Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, CUT, pone a tu alcance una gran colección de biodiversidad endémica mexicana, patrimonio invaluable de nuestro país. Dentro de este gran impulso universitario de dar acceso libre y gratuito a los contenidos digitales de la UNAM es menester reconocer la importancia del vasto acervo que conforman sus colecciones universitarias. Es precisamente la SECU quien tiene como tarea integrar y publicar en Internet a través de toda la UNAM en línea la información de las conexiones, los contenidos de las conexiones. Toda la UNAM en línea es la ventana al universo virtual del conocimiento, disponible para todos. Como parte de ello y en apoyo a la docencia, se creó la Red Universitaria de Aprendizaje. Es la única herramienta en la red disponible para la comunidad universitaria que ofrece materiales educativos apegados a los planes de estudio vigentes en la UNAM. Yo en la red universitaria de aprendizaje, ahí me metí al sitio y exploré. Y las aplicaciones están muy simples y eso me permitió ya entenderle. Además la bajé a mi celular y pues ya con eso, en los ratos, en los descansos, lo estudiaba. Creo que todos los chavos podrían utilizarlas. Descarga Cultura es otra vertiente del quehacer universitario, incluida en la riqueza de toda la UNAM en línea y está al alcance de Tumán. Descarga Cultura ofrece una amplia oferta de Cultura para Llevar que se puede escuchar en línea o descargar desde el sitio de internet. Desde ahí pueden los usuarios tener acceso a poesía, cuento, novela, ensayo, teatro, música, cursos, conferencias y mucho más. Las redes sociales son lo de hoy y no podían faltar en toda la UNAM en línea. Se tiene presencia en YouTube, Facebook y Twitter. La UNAM es la universidad iberoamericana más visitada en la web y la más seguida en redes sociales. Toda la UNAM en línea también utiliza las redes sociales como un canal para difundir el acervo de información que tenemos disponible. En la UNAM hemos capitalizado el uso de las redes sociales. En la FESACatlán, por ejemplo, hemos enseñado a nuestra comunidad universitaria a concebir las redes sociales como un medio para comunicarse, para entretenerse, por supuesto, pero también para que aprendan y compartan a través de ellas. Y por último, como una herramienta de autopromoción. La UNAM es una puerta abierta para que los universitarios contribuyan al gran acervo con el que se cuenta. Como universitarios, adicional a la culminación de nuestro trabajo de tesis, todos desearíamos que nuestras publicaciones fueran mostradas al mundo entero. En toda la UNAM en línea descubrí esa oportunidad a través de la revista digital universitaria, un acervo que se encuentra disponible para todos los universitarios. Toda la UNAM está en línea y es para todos. Esto es tan solo una parte de lo mucho que la universidad te ofrece en línea. Pero el viaje aún no termina. Ahora te invitamos a que navegues, aprendas, conozcas, participes y te beneficies de este gran esfuerzo para que descubras aún más sobre la cultura, docencia, investigación y todas las áreas de conocimiento que aportan a la creación y difusión de los materiales en acceso abierto que produce la universidad. Toda la UNAM en línea está inspirada en el compromiso social que nuestra máxima casa de estudios tiene con la sociedad mexicana, poniendo todos sus conocimientos al alcance de la humanidad y con ello honrar nuestro lema. Por mi raza, hablará el espíritu.